La semana pasada tuvimos un dato de Producto Interior Bruto bastante desconcertante en Estados Unidos. Apenas creció un 0,2% los tres primeros meses del año. Esto contrasta fuertemente con el crecimiento que venía experimentando durante los últimos tres meses del año pasado. Un 2,2% era la cifra anterior. Este dato puede marcar un antes y un después. Todavía evidentemente es muy precipitado. Pero quiero que analicéis o reflexionéis sobre posibles circunstancias que le pueden estar sucediendo a más de un gestor de fondos en Estados Unidos. Si vemos una subida ahora mismo en los intereses del bono a 10 años, la rentabilidad del bono, ahí lo tenéis en investing.com, vemos como el bono está al 2,13%. Esto en 1987, ya hemos comentado más o menos de una ocasión, que sucedió algo similar. Evidentemente todo esto es una hipótesis, todavía no ha sucedido. Pero si vemos que la rentabilidad de este bono empieza a subir, se empieza a acelerar en un corto periodo de tiempo, es decir, a unos meses vista, dudo mucho que el gestor de fondos que tiene invertido sus grandes posiciones en bonos de Telefónica y Verdrola, en bonos de Blue Chips de Francia, de Alemania, pues ahí no tiene mucho sentido que esté, dado que la rentabilidad que va a obtener por un menor riesgo es mayor. En bonos del tesoro norteamericano, al final tenemos que reflexionar en la siguiente línea. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Una empresa como Telefónica o un país como Estados Unidos? Evidentemente de más cuestiones, el gestor va a decidir posicionarse en bonos soberanos cuando vea que su interés es incluso mayor. Esto, evidentemente, va a desencadenar una serie de ventas en bonos corporativos, ventas que ahora mismo no se están produciendo y de hecho están obteniéndose ahora mismo unas rentabilidades ridículas debido a la cuantidivisión famosa que hay en Europa. Pues como conclusión final podríamos decir que hay que hacer una especial vigilancia al bono a 10 años norteamericano. Por lo tanto, si vemos que en un periodo corto de tiempo empieza a acelerarse su rentabilidad y vemos cómo eso se va trasladando a los mercados de renta variable, es momento de que la providencia adquiera grado máximo. Hay que tener en cuenta que la complacencia a la que se ha llegado también ya es importante. Pero, de momento, es verdad que las caídas que hay en Estados Unidos, pues básicamente están sirviendo simplemente para acumular posiciones y para seguir conquistando nuevos máximos históricos. De hecho, el SP500 ha cerrado el viernes a un 1% de su nuevo máximo histórico que había conquistado recientemente. Es decir, hay bastante tranquilidad, pero, insisto, creo que es un semáforo que nos puede indicar si el movimiento correctivo va a ir más en serio de lo que hasta la fecha ha sido. Así que luego les dejaré en el enlace ese link para que puedan seguir en tiempo real prácticamente, aunque hay muchas webs en el que lo pueden adquirir. Pero bueno, ya que hemos comentado este bono, pues les dejaré el enlace para que puedan seguirlo en tiempo real. Bueno, sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.